El tema de hoy es el siguiente, uno ninguno, concepto y ejercicios. La competencia que vamos a desarrollar es resuelve problemas de cantidad y la capacidad es reconoce nociones de cantidad de forma aproximada usando expresiones como uno y ninguno. Vamos allí. Versión. Angry Birds. Descubre. Responde a la pregunta, ¿Dónde hay uno? Observa atentamente las imágenes y formula tu respuesta. ¿Dónde hay uno? Te doy un tiempo. Muy bien. En la primera canasta hay un Angry Birds, ¿Correcto? ¿Dónde hay uno? ¿Dónde hay uno? Uno. Responde a la pregunta, ¿Dónde no hay ninguno? Observa atentamente las imágenes y formula tu respuesta. Te doy un tiempo. Muy bien. En la segunda canasta no hay ninguno. ¿Dónde hay ninguno? ¿Dónde hay ninguno? Ninguno. Practiquemos un poco. Identifica. ¿Dónde hay ninguno? ¿Dónde hay ninguno? Vamos allí. Adivina. ¿Cuántos hay? Opción uno. Opción ninguno. Te doy un tiempo. Muy bien. Al uno. Vamos con otro ejercicio. Adivina. ¿Cuántos hay? Uno. Uno o ninguno. Te doy un tiempo. Muy bien. No hay ninguno. Ninguno. Vamos con otro ejercicio. Adivina. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Uno. Uno o ninguno. Te doy un tiempo. Ninguno. Muy bien. No hay ninguno. No hay ninguno. No hay ninguno. Adivina. ¿Cuántos hay? Uno o ninguno. Te doy un tiempo. Muy bien. Hay uno. Uno. Vamos con otro ejercicio. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Uno o ninguno. Te doy un tiempo Muy bien, hay uno Vamos con otro ejercicio Lo estás haciendo muy bien ¿Cuántos hay? Uno Uno o ninguno Te doy un tiempo Ninguno Muy bien, no hay ninguno La caja está vacía Ninguno Adivina, ¿cuántos hay? Uno o ninguno No hay un tiempo Muy bien, hay uno Ahora repasemos un poco más rápido Vamos, tú puedes Uno o ninguno Uno Uno o ninguno Ninguno No hay ninguno Está vacío ¿Cuántos hay? Hay Hay uno Solamente uno Ninguno Ninguno La caja está vacía No hay ninguno ¿Cuántos hay? Uno o ninguno ¿Cuántos hay? Hay uno ¿Cuántos hay? No hay uno Solamente uno Solo uno Eso es todo Espero que este video te haya servido No hay ninguno No hay ninguno Gracias.